El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el British Council, presenta Be the One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés. Una herramienta para que adolescentes y jóvenes de grado 6 a 11 del país se diviertan y reten sus conocimientos en inglés. Diviértete con tus compañeros de clase o con tu profesor de inglés. Monitorea tu progreso en tiempo real. De la mano de tu asistente robótico DAL 300, podrás escoger el nivel de dificultad, acceder a diferentes misiones, ganar trofeos y conocer nuevas culturas. Este juego educativo fue desarrollado por el Ministerio de Educación Nacional para que tu experiencia en el aprendizaje sea divertida y el inglés sea una herramienta de generación de oportunidades para todos. Be the One Challenge. Juega, comparte y fortalece tu inglés. Disponible para descarga en Play Store de Google. Ministerio de Educación Nacional. La educación es de todos.